¿Qué es el compromiso del presidente Boric y de nuestro gobierno? Y existe porque las instituciones, porque las fuerzas políticas y sobre todo porque la sociedad sabe que hay que avanzar en esa dirección y aunque sea difícil lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de manera responsable, lo vamos a hacer con responsabilidad fiscal, pero tenemos el compromiso en ese proceso de cambio. Nuestro gobierno es un gobierno de cambio, es un gobierno de cambio en un contexto de estabilidad, de regularización del país, pero es un gobierno de cambio y esa es una voluntad en la cual no vamos a abandonar. ¿Pero están los recursos cuando hay otros proyectos y justamente están en duda por lo mismo? Mire, no puedo adelantarle el tema de diseño, pero le puedo decir lo siguiente. Nuestra solución al financiamiento de la educación superior va a disponibilizar más recursos para otras materias, para educación preescolar, para educación escolar. ¿Por qué? Porque el financiamiento de la educación superior que tenemos hoy día es ineficiente. Todo lo contrario, si nosotros no hiciéramos nada, si nosotros no cambiáramos el crédito con aval del Estado en poco tiempo y diría en uno o dos años, tendríamos una presión fiscal mucho más inmanejable en materia de educación superior y ahí sí tendríamos que sacar dinero de otras políticas para responder en ejecución de garantías bancarias o en otro tipo de financiamiento. Por lo tanto, lo vamos a hacer con total responsabilidad fiscal. ¿Para todos los deudores? Nuestra solución se va a moldar a todas las situaciones. No puedo adelantar detalles, pero sí quisiera decir que vamos a dar espacio, solución y respuesta a todos los casos.